¡Hola amigos y bienvenidos a otro Tuto Martes! Yo soy Leonardo Pérez Nieto y hoy vamos a dibujar un niño y un tiburón digitalmente. Yo voy a usar Procreate, pero puedes seguir esto con cualquier programa digital. Elegí un documento del tamaño de la pantalla y ahora le damos un tono azul al fondo. Y usaré un pincel que se llama Hard Blend, difuminado duro. Hacemos un círculo para la cabeza del niño y una línea para su rostro en perfil. Usaré una versión simplificada del método Lumis. Dibujamos el cuello, la forma del torso, de la cadera y luego las piernas. Y seguimos refinando y agregando más detalle, como los ojos, el cabello, la oreja, etc. Moveré hacia arriba la parte de abajo del cuerpo porque creo que está demasiado largo ahorita. Así que lo seleccionamos y lo arrastramos. Sí, así se ve mucho mejor. Dibujamos el brazo. Por si te interesa, te comento que una versión larga de este video va a estar en mi cuenta de Patreon. Te dejo el enlace en la descripción de este tutorial. Y me gustaría invitarte también a que sigas mi Instagram y Twitter con el nombre de Artist Leonardo, para que te enteres de las novedades. Por ejemplo, esta semana voy a participar en una exposición y la información de esta la podrás ver ahí en las cuentas. Bien, y hacemos una nueva capa para bocetear al tiburón. Hagamos las branquias, que son tan características de los tiburones. Bien, y lo voy a hacer un poco más grande. Así. Y que los ojos queden a la altura para que se estén viendo mutuamente. Volvemos a la capa 1, porque quiero corregir la posición de la mano ligeramente. Y también voy a reducir su cuerpo un poquito, para darle más la proporción de un niño. O sea, con la cabeza más grande. Hagamos el fondo de un azul oscuro y tenebroso. Y comencemos a colorear. Primero voy a hacer un delineado del niño. Y ahora agregamos un color base para la piel. En una nueva capa voy a agregar colores. Muchos colores. Aquí tenemos la oportunidad de crear y de hecho, de darle nuestro propio estilo. Haré el traje de baño en una capa diferente. Y hacemos el cabello. Primero pintamos un color base. Y luego le agregamos sombras y luces. Por cierto, oscurece un poco más el fondo. Pintémosle algunos reflejos azules a la piel. Yo creo que eso se vería muy bien. En una nueva capa y con un gris oscuro y ligeramente azuloso, pintemos el tiburón. Con un reflejo en la parte de arriba y la de abajo es de un color más claro. Y agregamos una luz reflejada azulosa en la parte de abajo. Voy a probar a agregarle más reflejos en la parte de arriba. A ver qué tal se ve. No me encanta. Lo voy a suavizar y le voy a agregar una luz más difuminada. Así. Esta imagen, como tal vez te lo imaginaste, es para la novela gráfica que estoy haciendo. En una nueva capa y con un aerógrafo suave, voy a oscurecer la parte de abajo del fondo. Bien, y agreguemos algunas burbujas. Sabes, el niño me parece demasiado claro y demasiado rosa para estar abajo del agua. Así que vamos a los ajustes y le bajamos al brillo, a la saturación y al matiz. Esto a la capa en la que hice la base de la piel. El matiz es el color y al bajarle lo hicimos más azuloso. Le agrego un poco del color del mar al brazo que está más lejos y a las piernas para hacerlos menos evidentes. A ver qué tal se ven unos rayos de luz que atraviesan por acá. Y si llegaste hasta este punto en el video, me encantaría saberlo. Por favor en los comentarios escríbeme el código ultra secreto, un amigo peligroso. Si te gustó, por favor dale like, suscríbete a Arte Divierte si no lo has hecho aún. No olvides de visitar Patreon con el enlace de abajo para el video largo. Y yo te veré con más creaciones el próximo martes. Arte Divierte si no lo has hecho aún. Gracias.